¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi? La tasa de desempleo durante el primer trimestre del año se ubicó en 4.2% de la población económicamente activa, porcentaje menor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, cuando llegó a 4.8% y la tasa más baja para un primer trimestre desde 2008. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hasta el mes de marzo del presente año, 2.202.000 personas se encontraban desocupadas, mientras que en igual trimestre de 2014 este número ascendía a 2.478.000. La población ocupada durante los primeros tres meses del año ascendió a 49.8 millones de personas, cantidad mayor en 725.000 mexicanos, a la del mismo lapso de un año antes. Cabe destacar que del total poco más de dos terceras partes del total, es decir, 68.1% son trabajadores subordinados y renumerados, 22.6% trabajan por su cuenta sin emplear personal pagado, 5% son trabajadores que no reciben renumeración y 4.3% son propietarios de los bienes de producción con trabajadores a su cargo. En el lapso de tiempo de referencia, la población ocupada con necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario, representó 8.1% de las personas ocupadas, proporción menor a la de igual periodo de 2014, cuando fue de 8.3%. Los resultados de la encuesta indican que en el primer trimestre de 2015, todas las modalidades de empleo informal sumaron 28.7 millones de personas, para un aumento de 0.8% respecto a igual periodo de 2014. De manera detallada, 13.5 millones se emplean en el ambulantaje, 2.3 millones corresponden al servicio doméstico remunerado, 5.8 millones al ámbito agropecuario y otros 7.1 millones al de empresas, gobierno e instituciones. Mónica Flores, directora de la consultoría especializada en capital humano, Manpower Group, Latinoamérica, indicó que la generación de empleos en el país es más positiva hacia el futuro. Detalló que el 16% de los empleadores espera incrementar sus plantillas laborales durante el periodo que comprende de abril a junio del presente año. Con información de Carla Ponce. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.